Ejecutivos de la empresa continental de negocios introdujeron al mercado dominicano el nuevo producto Familia Aroma. Ángel Espejo tiene los detalles en las sociales de CDN. La incorporación de los nuevos papeles higiénicos se realizó debido a las múltiples solicitudes de los usuarios de sentir un mejor aroma en sus hogares, según expresaron los representantes de la empresa. Es un desarrollo que hicimos de una nueva fragancia, de un nuevo aroma, que la misma consumidora fue la que lo escogió. Escogió todo, desde los colores del empaque, el nombre aroma, hasta la fragancia Baby Soft, que es la que va incluida en el producto. El lanzamiento del producto se realizó en el restaurante Cava Alta, en un ambiente acogedor decorado con los colores que identifican a la marca, ante la presencia de clientes y relacionados a la empresa. Pasamos a otra nota social. Organizadores del primer fashion show de celebridades dieron a conocer los detalles del evento. Para esta ocasión participarán destacadas personalidades del ámbito deportivo, empresarial y artístico. Un magno evento, todo para fines múltiplos de filantrópicos, logramos unir tantas celebridades por una causa. La idea es que cada celebridad pueda donar algo ligado sentimentalmente que representa la propia trayectoria profesionales. Un proyecto que prevé cuatro meses de escuela y que logra certificar y alfabetizar con un resultado 100%, acudiendo al llamado a la presidencia de la república. Los fondos serán destinados a Rotali Internacional y se realizará con el copatrocino de varias empresas del país. El fashion show de celebridades se llevará a cabo el viernes 30 de noviembre a las 7 de la noche en Novo Centro. Ángela Espejo en las sociales de CDN